Continuamos cantando música completamente en vivo, algo romántico Ahora es algo en el que te gusta, pero es la primera que se llama Escondidos, dice A los enamorados, ahí en casita, de todo corazón Llejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier rol de ti, para vernos solo una vez más Como yo continuar así, si no te haré decirle a todo el mundo Este amor existe entre tú y yo, pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad, quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a olvidar Escondidos, si no está la gana de besarnos Si rendí la cuenta lo perdido, que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el círculo roce de mis dedos Si la vida es solamente una, ¿para qué esperar? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Y lo sepa y vuelve entero Para la gente en casita, quiero que la de pronto viva la música Escondidos, si no está la gana de besarnos Si no te voy a olvidar Si no te voy a olvidar lo perdido, que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el círculo roce de mis dedos Si la vida es solamente una, ¿para qué esperar? Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero